El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuachi y Hernando Brick dialogan en la usina del tango con los principales referentes de la movida local del 2x4. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de la usina del tango. Hoy nos acompaña una cantante y actriz argentina que se graduó en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Buenos Aires, tomó clases de canto en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla, cursó un seminario de actoral en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Avellaneda, ha actuado en algunas obras, voy a decir algunas para no enumerar todas, en Calígula ha prohibido no pisar el césped, Las Criadas, en programas como Peor Imposible, El Comisario, Investigación Policial. Desde 1993 reside en España, donde ha cantado en numerosas ciudades y festivales. Ha protagonizado los espectáculos como Con Voz de Mina, Muñeca Brava, Mujer y Tango. Ha escrito y dirigido el cortometraje Mañana Digo Basta. Hoy nos visita en la usina del tango Miriam Penela. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, han hecho los deberes, se han documentado y todo. Eso es Hernán que es el periodista. Menos mal que uno ha ido derechito por la vida, porque si no salta todo, ¿viste? ¿Cómo llegaste acá a Madrid en el 93? ¿Y qué había? En el 93 había muchísimos lugares donde se cantaba tangos en restaurantes argentinos, por ejemplo, y se pagaba muy poco y muy mal, pero para uno que recién llegaba y que necesitaba hacer contactos y que necesitaba hacer el día a día. Y además yo me vine con 300 dólares en el bolsillo y me habían abierto la casa a unos amigos y entonces, bueno, pues a ver qué surgía, ¿no? Y llegué y por las dudas, para que no me diera la morriña de querer volverme, rompí el pasaje de vuelta. Ni bien llegué, lo rompí. Y dije, yo acá me voy a quedar por mis narices, porque voy a ser fina para no andar. O sea, esto se puede escuchar en horario infantil, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, pues me quedé. Al principio no salía de adentro de la casa. La primera vez que salí, al otro día de llegar, salí y me enfermé. Me agarró una gripe y entonces ya me tuve que quedar como 15 días adentro. Y yo escuchaba en la calle como un sonido así, como un zumbido. Y me di cuenta que las ciudades tienen como un canto especial, diferente. Que uno, si vive en un mismo lugar, lo tiene asumido y no te das cuenta. Pero cuando cambias de lugar, los sonidos son otros. Y los olores también, porque Madrid, por ejemplo, yo llegué en pleno invierno y Madrid huele a leña maravillosamente. Cosa que en Buenos Aires no pasa. Y bueno, fue toda una cosa de ir descubriendo y de ir asimilando. Y al principio uno siempre compara. Uy, esto es igual a esto otro. No, a esto no se parece en nada. Uy, mira, esta calle o esta casa, igual a la diagonal norte. Yo qué sé. Pero después, un día, volviendo de Canarias, de visitar a unos amigos, habían pasado, ya no sé. Siento que dicen, en 20 minutos aterrizamos en el aeropuerto de Barajas. Por favor, ajustense los cinturones, pongan sus asientos rectos, no sé qué. Y por dentro una voz que me dice, ay, por fin llegué a casa. Como que, y me reconocí del lugar. Cosa que me gustó mucho. Y a nivel laboral, ya te digo, había muchos pequeños rebusques. Que hoy ya no existen. Eran muy incómodos desde el punto de vista artístico, porque uno tenía que estar compitiendo con la parrillada, el bife de chorizo, el cumpleaños feliz. Estabas cantando y por allá los gritos, celebrando cosas y tal. O eludiendo al camarero que pasaba con la parrillita chisporroteando proboletas. Entonces uno iba como agazapada, así, tratando de ganar un espacio. Pero bueno, a nivel laboral te servía, porque siempre salían cosas. Por ejemplo, la primera vez que viajé a Alemania, salió justamente del Locro. O sea, yo estaba cantando en un restaurante que se llamaba El Locro y cayó una alemana a mirar ahí el show y a comer y tal. Y resultó ser una profesora de tango que vivía en Múnich. Y bueno, pues me dio su dirección, me dio su teléfono, yo le di los míos, no sé qué. Me preguntó dónde había milongas, que le quería ir a bailar y tal. Bueno, más o menos la asesoré y al poquísimo tiempo me escribió una carta diciendo que hacían un festival y que quería contratarme y que, bueno, me había escuchado ahí y le había gustado. Y muchos amigos que hice. La verdad que si algo le tengo que agradecer mucho, mucho, muchísimo a esta profesión es la gente fantástica que uno va encontrando por el camino, ¿no? Que es gente rica, que aporta alegría, diversión, crecimiento, bueno, no sé, cariño. Ahora habías ganado una beca en el Precosquín, ¿no? Y te viniste pensando que la ibas a romper. ¡Ah! Pero dije, me están esperando ahí con la banda municipal de Madrid. Y no pasó. No pasó, no pasó. ¿Cómo te sobrepusiste a eso y pudiste encontrar la carrera que hoy tenés? Yo me encontré en el Precosquín compitiendo y gané una mención de, como cantante, me ganó una de Venado Tuerto. En fin. En el País de los Ciegos el tuerto es rey, ya se sabe, ¿no? Bueno, entonces me gané la mención y yo estuve intentándolo. Pero una de las cosas que intenté mucho fue tratar de cantar en un programa que tenía Marvis en Canal 7. Sí, claro. No sé si era argentinísima. Argentinísima, ¿no? Claro, bueno. Entonces yo a Marvis lo conocí en el Festival Mayor de Cosquín, de la mano de Facundo Ramírez, que somos súper amigos. Y él fue a tocar en el Festival Mayor y Marvis estaba ahí, evidentemente, indicando, aquí, Cosquín. Entonces, bueno, pues ahí comimos, tomamos café con Facundo, todo, jaja, sí, venime a ver a la televisión. Sí, sí, claro, mención especial de Cosquín, no sé qué. Bueno, te la hago corta. Tres veces fui. Cuando iba con Facundo tomaba café. Cuando no iba con Facundo ni siquiera me miraba porque yo mido, para el que no me conoce, casi un metro ochenta. O sea, y tengo un volumen importante. Viste como la adorné, quedé divina. Bueno, sin embargo, el tipo planeaba al horizonte, miraba y pasaba por arriba de mi cabeza y no me veía. La última vez que fui fue en octubre, ya había transcurrido todo el año casi, me dice su secretaria. No, venite en febrero porque ahora ya tenemos todo programado. Pero es que, a ver, pasan dos cosas. En febrero va a estar la mención o ganadora del Cosquín 93, porque yo gané en el 92. O sea, ¿yo qué pinto? Voy a ser igual, tan anónima que en el 91. O sea, mi año es el 92. Esto por un lado. Y por otro lado, yo tengo un pasaje para irme a España el 28 de enero y no vuelvo más. Y dije, ah, bueno, bueno, no sé qué. Bueno. Adiós. Claro. Y jamás pude cantar. Y, ojo, yo tenía clarísimo y asumía que eso era gratuito, que era promoción y qué sé. También tenía clarísimo que tenía 30 años menos. Y ahora, bueno, no sé. Cuando llegaste y laburabas en el locro, en esos lugares que son así como de cantar, ¿viste? La rompe y raja, digamos. Sí, sí, sí. De Caminito, Girayira, Cambalache, todos los días lo mismo. Pero me llama la atención porque lo que te conozco, vos sos una tipa que se lo toma como muy en serio, muy dramática a la hora de todo. Pero sobre todo a la hora de elegir el repertorio y de cantar, sos muy cuidadosa de eso. Sí, trato. Tenés una escuela así que pareciera mi tía Susana. Y entonces... Y ella marcó el camino. ¿Cómo hacías para convivir con esa concentración que vos muchas veces requerís para el repertorio? Sos una de las pocas que conozco que se preocupa por los arreglos, que se preocupa como por ensayar la entrada, la salida, que tenés todo bastante medido. ¿Cómo hacías para convivir con ese mundo tuyo ideal? Es que para convivir hay que vivir, Juan. Y el bife de chorizo. Y sí, para convivir hay que vivir y para vivir hay que ganar. Entonces yo no me daba mucha... A ver, ni me lo planteaba. Me sometía con una disciplina militar, subordinación y valor. Iba, cantaba, cobraba y adiós. Y después trataba de... Conocí a algún músico, conocí a una persona, no sé, con la que merecía la pena armar algo diferente. Y bueno, entonces trataba de ofrecerlo en Libertad 8, que bueno, ahí mucha cabida no tenía tampoco, porque era muy específico. Aquí las cosas están muy parcializadas. Como que en Libertad 8 eran a cantautor. Y como yo era un intérprete, mucho no entraba. Pero una vez logré cantar, porque conocí a Milker Bufano, que era un pianista, que era casi un vitalicio de ahí, que tocaba muy seguido. Entonces logró meterme. Luego, en el Rincón del Arte Nuevo, existían esos otros lugares pequeñitos, muchos pubs también. Yo me acuerdo que estrené Muñeca Brava en El Varadero, que era un pub que quedaba, ni me acuerdo, por allá, por la calle Menorca, no sé, por allá, por El Retiro. Y era un pub que los dueños eran un venezolano y que había sido bailarín de aquí, del cuerpo de baile de Radio y Televisión Española, cuando era mozo, digamos, y ya estaba retirado, y un señor que era español. Entonces ahí ellos hacían, claro, ellos eran artistas, sobre todo Alejandro, el venezolano. Entonces él tenía funciones todas las noches. Y por ahí hacíamos funciones para dos o tres personas, ¿viste? Porque un pub, un lunes a la noche, a las once, poca gente. Yo me acuerdo que es de estar esperando gente para probar Muñeca Brava. El día del estreno lo peté, porque vino un montón de gente, amigos, a escucharme. Y después ya empezaron a mermar. Entonces yo esperaba en el camarín pintada como una puerta, con la boa puesta, las plumas, todo, esperando que entre algún desprevenido. En cuanto me decían, hay gente. Yo ya, ahí empezaba el espectáculo. Y bueno, fue un espectáculo que me acompañó 27 años, que la última función la hice hace nada. Y es más, si siguen saliendo, lo seguiré haciendo, porque no es un espectáculo viejo, porque ya era viejo cuando lo estrené. O sea, claro, y sí, porque los tangos eran de 1920, 1930, el repertorio de aquellas mujeres del tango del año de Matusalén. Así que, bueno, y es con un enfoque de género, haciendo un poco una revisión del rol de la mujer, del ama de casa, de la que nace para casarse, de la que no lo consigue, del fracaso, de lo impío que puede llegar a ser la sociedad cuando sos gorda, cuando sos fea, cuando sos vieja, que todas estas cosas... Cuando sos mujer. Cuando sos mujer, claro. Que un hombre no se pretende ni que sea joven, ni que sea guapo, ni que sea flaco. Es como el oso, ¿no? En cambio, la mujer, la pareja del hombre, en lugar de ser una osa, tiene que ser una mariposa. Es la única especie del planeta que va contra natura. Y bueno, pero estas cavilaciones fui llegando un poco como... Porque a estos sitios, como te decía, están tan parcializados que el de jazz es jazz. Al Café Central no entré nunca, porque ahí se hace jazz. Yo tampoco, hace veintipito de años que vivo acá, nunca toqué en el Café Central. Bueno, y bueno, en fin. Entonces, pues nada, que en el Café Central no pude entrar y que en otros muchos sitios tampoco. Luego hay otros sitios que sí que te permitían el clamor, pero tenía público, pero cuando iba una figura conocida, porque si no, siempre es remar contra corriente, llevar a tu público. Y uno que viene aquí, no tiene familia, si sos más grande ya te vas quedando con pocos parientes también, o sea que todas en contra. Los amigos vienen, pero no los podés obligar a que te llenen todas las funciones y a que te paguen encima las entradas, ¿no? Es una cosa que... Entonces, bueno, la cosa es muy cuesta arriba para alguien que no tiene visibilidad. Con Muñeca tuve un momento interesante porque logré entrar en los veranos de la Villa, en el año 2002, y entonces ahí tuve mucha prensa, sobre todo escrita, ¿no? Una vez veo mi foto portada de la guía del ocio, te juro que era como el sueño de la piba, no el sueño del pibe. Y bueno, pero bueno, mantenerse para alguien que no tiene un jefe de prensa al que le pone dinero y estas cosas, y todo es a pulmón, porque todos los espectáculos que vos bien decís, sí, yo me paso el tiempo diciendo, yo no elijo el repertorio, yo elijo el tema. Justamente por luchar contra eso de ir a una cantina y cantar, ¡eh, caminito, gira, gira, cambalache! ¡Cántala de gira! Todo ese tipo de cosas. Yo digo, a ver, ¿qué tengo ganas de decir? ¿De qué quiero hablar? Entonces, a partir de ahí, ya sea, o me centro en un compositor, o me centro en una figura, en un intérprete, o me centro en la mujer, ¿sabes? Entonces, así nació Muñeca Brava, que habla de la mujer, que salió de la necesidad de trabajar, porque yo iba y me decían, no, 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 que el tango era muy triste, que la gente iba a tomarse una copa, y que no querían malos rollos. Entonces dije, a ver, ¿cómo me invento algo que sea divertido? Y que la gente, y al final resulta que sean tangos, porque es lo que yo quiero, y lo que sé mejor, lo que mejor se me da, ¿no? Y así nació Muñeca Brava, que todos los tangos que empecé a buscar, que me resultaban divertidos, hablaban de la mujer, eran todo un disparate atrás del otro, entonces dije, esto sale como frita, ¿viste? Como churro, va de la mujer. Entonces, luego la continuación fue el Con Voz de Mina, que era un repertorio que centraba todas composiciones, desde la música o la letra, de mujeres. Después tuve la suerte de conocer a un pianista, en un pianista divino, en el Festival de Granada, yo no lo había escuchado nunca, y cuando yo bajé del escenario, después subió él, y tocó con su grupo y tal, y cuando bajó me dijo, mirá, yo me llamo Juan Esteban Cuachi, y Bobo, ¿de verdad? ¿no te acordás? me acuerdo, me acuerdo perfecto. Bueno, ¿a cuántas le habrás dicho lo mismo? Mirá, ¿qué te vas a acordar? Y este, entonces, bueno, te acercaste y me dijiste, mirá, me gustó mucho, me gustaría acompañarte, y no sé qué, y yo me quedé con la copla, y pensé, a ver, esta bestia parda, ¿para qué lo voy a usar? Para pegarle a la gente por la calle. Le voy a exprimir el jugo, y hacía tiempo que quería hacer un repertorio, el repertorio de Goyeneche, porque el polaco fue el que se dio el lujo de cantar los mejores temas, claro, entonces dije, yo engancho con Goyeneche, le cuento a la gente quién fue el polaco, y me doy el gustazo de poder cantar desde los temas tradicionales a los temas más nuevos, porque hizo todo, claro, acompañada por la orquesta de los 10 dedos de Juan Esteban Cuachi. Bueno, a ver, ¿qué pueden recrear? Mirá, del trabajo que hicieron juntos. Me puse a investigar, no quería cantar los tangos más tradicionales, algunos tuvimos que tocar, pero, había descubierto, por ejemplo, ese Aguantate Casimiro, que era de las primeras épocas del polaco, y es el que vamos a recrear. A ver, ¿cómo era? ¿Qué culpa tengo yo que voy a hacerle? Si al mundo vine porque me trajeron, y como a todo su nombre hay que ponerle, casi miro los viejos me pusieron. Si al viejo no le da por la pavada de hacerse con la vieja, el Juan Tenorio, yo no era casimiro ni era nada, y el viejo se salvaba del casorio. Si el arca de Noé hubiera naufragao, el hombre y la mujer no andaban enredados, y la Sagrada Biblia pide la salvación de esta feroz familia que va a la perdición. ¡Ay, si llega a volver el fin universal! La gente iba a nacer con rabo y de bozal. Impresionante. Muy bien, Miriam. Qué lindo, qué divertido. Qué divertido y qué desapercibido el mensaje, ¿no? Porque este tipo está puteado por los cuatro rincones, o sea, le pasó de todo. Y si llega a volver el fin universal, la gente iba a nacer con rabo y de bozal. Y en la segunda parte dice, el día en que se acaba mi paciencia, empiezo con el mundo a mordiscones. Está repodrido, repodrido de la realidad. Y esto, yo no sé en qué año, pero ya lo cantaba Goyeneche en los años 50, así que imagínate el agua que pasó después abajo del puente. Ahora, venías con una formación dual. Por un lado de cantante y por el otro lado de actriz. Venía con... Cuando llegaste a España, ¿qué aspirabas? ¿A mostrar tu beta de cantante o tu beta de actriz o las dos? Mirá, yo quería más que nada, en ese momento ya estaba más definida por la cantante. Mi beta de actriz, que tal vez fue la que más formación tuve, porque sí me pasé los tres años y estudié a conciencia en la Escuela Municipal de Arte Dramático en Buenos Aires, la tenía un poquito relegada, porque para hacer teatro, sobre todo, que es lo que más hice en Buenos Aires, los sistemas eran en cooperativas, nunca te pagan ensayos, te pasás seis meses, ocho meses ensayando todos los días y después estrenás y durás un mes en cartelera porque también, o sea, no te conocen, no hay una prensa con un dinero que se invierte y fuerte como para darle un poco de auge a la cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo en un momento empecé las dos cosas paralelamente, en la época de prohibido no pisar el césped, me acuerdo que hacía funciones, después me iba a San Telmo, cantaba, volvía y eran las dos cosas y después ya fui dejando un poco la actriz y me encontré la manera de volcar toda la expresividad en el tango, que es un género fantástico porque te permite eso, porque te cuenta todas historias, ¿no? Entonces, y todas historias que son siempre muy emotivas, entonces, todo eso, ponerte en un personaje, el Casimiro, el no sé qué, o el que añora el pasado, o todos los temas que, los palos que toca el tango, dan posibilidad para actuarlos, entonces, bueno, y era más fácil conseguir curro como cantante que como actriz y requería tal vez menos producción porque para armar una obra de teatro tenés que tener un vestuario, una escenografía o hacer teatro de cámara con telones negros, nada más. Entonces, bueno, venía más centrada en eso. Tengo que aclarar que soy más intuitiva que académica porque dijiste que pasé por el Conservatorio Municipal Manuel de Falla y es cierto y tenía excelentes notas en, por ejemplo, musicología comparada, fonética alemana, fonética italiana, historia de la música, eso sí, se me daba bárbaro, en las audioperceptivas, este, el dictado melódico, rítmico, no sé qué, un desastre, la peor del colegio. Vos tenés mucho, por lo menos a mi entender, mucho timing tanguero a la hora de cantar, tenés eso, vos escuchabas tango de pequeña, mira, si tengo que reconocer, yo creo que la primera canción que aprendí a cantar fue un tango, contra mi voluntad, porque mi tío Carmelo, que era mi tío abuelo, me llevaba al fondo, entonces para que mi mamá durmiera la siesta, yo nunca quería dormir la siesta, entonces él me entretenía para que mi vieja descansara un rato, entonces me llevaba al fondo engañada, me decía, vamos a hablar de política, te lo juro, vamos a hablar de política, me decía, entonces yo me sentaba en un banquito, en una silla, no sé qué, y empezaba, la abuela María, que era su madre, se ponía en el fogón, entonces asaba unas papas, cualquier cosa me contaba, o el hombre sin cabeza, unas historias tétricas de terror, cosas que, ¿sabés? o de su padre que trabajaba en la aduana, la guerra del 14, cualquier cosa, cualquier cosa, nada, 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 o sea, después jugábamos con maderas, porque él era carpintero, y qué sé yo, y un día me dice, yo tengo que mirar el tema, se llama No me olvides corazón, él era un fanático de Magaldi, entonces, No me olvides corazón, me enteré hace poco, que se llamaba así, porque él me decía, Pebetita, y me, y me, 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 me lo empezó a enseñar, y yo lo cantaba, ¿no? Pebetita, que un día me olvidaste, y no puedo vivir sin tu querer, como abrojo prendido me dejaste, y vos me enseñaste a querer, o algo así, entonces, yo me quedé, me quedé, mirá, pasaron 60 años, más o menos, y me acuerdo, me acuerdo, y yo cantaba eso a voz, a boca de jarro, así, en el fondo, para los gallos de los vecinos, de los gallineros vecinos, que escuchaban muy atentos, entonces, él traía discos de Magaldi, traía discos de Corsini, de Lañata Gaucha, él venía con esa franja, después mi viejo ya era de Di Sarli, de Dari Enzo, de Troilo, de Fiorentino, pero vos, a vos que te gustaba, y yo lo odiaba, no, yo de chica, el Club del Clan, los Beatles, después, cuando ya fui un poco más grande, que iba a los bailes, el Rock and Roll, Deep Purple, esa historia. ¿Y cómo entras de vuelta en el tango? Por culpa de un, de otro pianista, por culpa de Oscar Delía, que era del barrio Oscar, Oscar y yo nacimos a tres cuadras de distancia, y yo era más amiga de su hermano, que es de mi edad, y cada vez que festejaban un cumpleaños y tal, bueno, yo y Ibi cantaba en los cumpleaños, y Oscar tocaba el piano y tal, bueno, y un día él, que trabajaba en ese momento, como jefe de compras de las escuelas Rayo, aquí es, perdón por mi pasado, yo abro la boca y suelto, y tocaba el piano para despuntar el vicio, mirá, ahora fue subdirector de la Orquesta Nacional de Tango, es el pianista de la Filiberto, y director de la Filiberto. Exactamente, bueno, bueno, la cuestión es que Oscar, para despuntar el vicio, me dice, che, mirá, conseguí un, para tocar el piano, amenizar, en un pub que quedaba, por allá, por la Richer, y San Pedrito, ahí en la rotonda, dice, La Revue Blanche, bueno, dice, pero ¿sabés qué pasa? Tengo que estar tocando ahí dos horas, ¿por qué no venís? Y me echamos dos o tres canciones, y que bueno, eso se cortó antes de poder estrenar, porque nosotros para estrenar una canción, al principio pasamos seis meses, y no nos decidíamos a estrenar, porque nos faltaba, nos faltaba, ¿no? Entonces, se le cortó el curro antes, pero bueno, así como ya teníamos un repertorio armado, empezamos a cantar, y de ir por los peringundines con Oscar, él mismo y otra gente, amiga de él y tal, me decían, que tenés un color de tango, y tenés unos graves, y tenés una expresividad, y yo creo que el tango te puede dar más posibilidades, porque nosotros cantábamos en los años 80, versionábamos lo que se usaba, carta de un león a otro, claro, Perdón, amigo, hermano mío, si te digo, qué ganas de escribirte no he tenido, no sé si es la comida, no sé si es enanaira, es maravilloso, pero claro, o el por qué cantamos, que sea Nacha, o ese, claro, y usted preguntará por qué cantamos, bueno, entonces, si te quiero es porque sos, o alguna de la marcha de la bronca, que la habíamos, claro, bronca cuando ríen satisfechos, al haber comprado sus derechos, una maravillosa, aún hoy, mira, en cualquier momento la refloto, la hago en ritmo de tango, y la meto en algún, como cambalache, no caduca nunca, no caduca nunca, claro, no caduca nunca, peor, bronca cuando ríen satisfechos, al haber comprado sus derechos, es tremendo, te voy a convocar, de acá sale otro espectáculo, te lo digo, bueno, la cuestión es que, el rock nació mal, se puede llamar, sí, bueno, no, pero además, por ejemplo, mi viejo, la canción de Piero, ojo, no, otra peor, otra peor, que es tremenda, ¿cómo somos? una canción también de Piero y José, no me acuerdo de eso, cómo se nos van los años, ahora cuesta recordar, ahora somos, y nos vamos a un entierro, de un amigo que tuvimos, de un amigo que está muerto, todos tenemos parientes, tenemos, todos por algo lloramos, somos de una vida corta, sabemos, todos siempre lo buscamos, menos más que el tango, el tango es triste, ¿no? Bueno, pero estos dos, estos dos eran la versión pop, que gente hermosa, claro, de tangueros, bueno, hacíamos ese repertorio, y me empezaron a decir, entonces yo, le decía, ay Oscar, por favor, tenía 22, 23 años en ese momento, y Oscar 33, viste que Oscar nació viejo ya, aunque tenía cara de joven, pero él nació viejo, porque tenía 30 años, y te decía, pugliese, y tocaba, el mismo tango con el efecto, y se hace, se lo sabía todo, que está bien, lógico, un pianista que es de tango, eso lo tiene que saber, pero a los 30 o a los 25, me parece, un poco mucho, ¿no? y él se ve que le gustaba, escuchaba tango de chiquito ya, entonces, este, ay Oscar, no, que es caminito, me tiene podrida, no, eso no quiero, no, pero, cemento, de Tarantino y Tabela, mira, mira que da para pensar, esta ciudad, que te dibuja en la pared, diplomas de humedad, y pinta sus orillas desoladas, con aguas que aprendieron a vivir, contaminadas, tremendos, cosas divinas, y me enamoré de las letras, y de las cosas, o la, la milonga de Don Quijote, de Giribaldi, y, en un lugar de la mancha, de cuyo nombre, no quiero acordarme, un caballero flaco, lungo y singular, a fuerza de morfetear, libros de caballería, llegó a revirarse un día, y ya colí falcafaña, salió a imitar las hazañas, de los Broly que leía, dispuesto a pal entrevero, carga bafa con y lanza, un servidor Sancho Panza, le servía de escudero, tenía, por parejero, un tungo bicho currante, sentido, pero de aguante, puro hueso sin montura, el de la triste figura, lo bautizó, rocinante, cosas divinas, esa la música la puso, Edmundo Rivero, entonces, yo tuve, buena escuela, porque, tuve la suerte, de poder arrimarme, a gente, muy rica, muy rica, y dentro de los medios, limitadísimos, con los que siempre conté, pude sacarle mucho provecho a eso, ¿no? Entonces, me enseñaron a, o aprendí, a tener gusto, a conocer lo bueno, hay una, hay un video por ahí, en YouTube, de Rolando Rivas, taxista, de la, bueno, vos sos más chico, pero, no sé si te acordás, este, bueno, un día, en ese patio, del vecindario, lo convocan a Troilo, y estaba Claudio García Satur, estaba Leonor Benedetto, otro, este, bueno, todos los que trabajaban, ahí, Beba Vidar, también trabajaba en esa, en ese culebrón, entonces, Troilo, tocó, responso, bueno, fue tremendo, ¿no? y, en ese momento, todavía, albores de los 70, el tango seguía metido, en las, en las casas, ya sea, no por los jóvenes, pero sí por los, por sus padres, ¿no? Como era mi caso, y, y le pregunta, la Benedetto le pregunta a Troilo, maestro, este, hay tangos buenos, no, hay, el tango está de moda, o algo así, ¿no? este, ¿por qué piensa que el tango no está de moda? ¿o el tango pierde la moda? y, de lo que me acuerdo, no sé bien la pregunta, pero sí la respuesta, dijo Troilo, no importa la época, la diferencia que hay que hacer, es entre el tango bueno, y el tango malo, que también existe, y es, este, peligroso decir esto a un tanguero, muy ortodoxo, porque te, te fagocita, no, no, no puede, hay temas con los que no se puede uno meter, la religión, la madre, el tango, cosas, el fútbol, la política, hay cosas, hay cosas que levantan roncha, y el tango levanta roncha, entre los, los fanáticos, entre los tangueros, sí, sí, Miriam Periela, muchísimas gracias, por habernos acompañado, hoy en la usina del tango, se nos hizo, cortísimo, el programa, así que, ya, ya hoy, te comprometemos, a, a que vengas una vez más, y sigamos, y sigamos, desentramando toda tu historia, porque es, es magnífica, realmente, gracias, gracias a ustedes, por, muchas gracias, por llamarme, y por seguir remando, con la historia del tango, a ustedes, muchas gracias, nosotros nos vamos, a reencontrar, en el próximo episodio, de la usina del tango, nos vemos la próxima, chau. Chau. Chau.